festiva tv la radio 247 fm y latin music televisión presenta aquí estamos todos aquí somos todos derecha el señor william levis el william levis dominicano buenos días buenos días gente 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 que nos ve buenos días mundo javier de este lado el más lindo de este grupo no vino hoy porque tenía un compromiso en el interior maría buenos días y buenos días el mundo gracias mil por estar activo con nosotros un programa que viene a traerte temas interesantes sumamente interesantes pero con un toque divertido activo verdad que si para iniciar nuestra semana bienvenido un toque putístico bienvenido un toque putístico de la mañana lo veremos nosotros así mismo hay muchas informaciones interesantes quiero decirles que más adelante estaremos hablando sobre los sueños eróticos esos sueños húmedos que hay personas que a maría le encantan los sueños húmedos y eróticos usted fijaos en eso javier para eso es como que ella duerme en el agua es aquaman siempre habla de chorrer a maría le encantan sus sueños húmedos pero bien bueno señores ustedes saben chicos que estuvo trascendiendo una noticia donde un señor grabó a su esposa el cual la grababa mientras ella se se raspaba el pelo y porque le había sido infelicido que ustedes opinan sobre este hecho lo primero que fue una barbaridad del tipo no debió hacerlo pero estaba dolido el tipo va preso supuestamente le caben 10 años o sea a él un ejemplo la mujer le hizo lo mal y ver porque si él no lo hubiese publicado no le cabe 10 años bueno bueno le paso eso por publicarlo digo no voy de acuerdo con el maltrato no voy de publicarlo no voy de publicarlo ni tampoco llegar a ese nivel lo que voy a dejarse de ella es lo que voy a dejarse de ella porque aquí hay 10 millones de mujeres todavía hay hombres pariguayos en este país usted no puede pelear porque no estamos en ese choco ahora ella tiene que esperar a que le crea que el pelo si su mujer le paga los cachos es que usted es muy flojo no 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 se nos tiene la clave ¿cuántas veces en la semana? dos de la semana dije que ella le mandó un mandado y cuando fue allí entonces que se yo bueno yo no me acuerdo mirenlo ahí mirenlo ahí ay dios mío el hombre el hombre es buen mozo el hombre que la mujer le pega el cuerno o es muy flojo o es muy puro ese hombre mira si tú te fijas es buen mozo pero el hombre que se pone una camisa enlozada es flojo no no eso no tiene nada que ver es un guachatero es un exacto es un guachatero y no voy de acuerdo contigo con lo que tú dices es que es la mujer alguna Javier para mí lo hace como quiera oye para mí para mí para mí no sé para ti para mí el hombre que la mujer le pega los cachos o eres muy flojo o eres muy alegre eso no eso es mentira puede ser alegre pero eso no tiene nada que ver mira esa señora se le nota que está falta de amor y cariño y comprensión en su hogar y por eso es que se da también la infidelidad tú lo sabías Javier no yo no a ella le falta le falta algo en su hogar ahora ella lo buscó por otro lado ella está haciendo eso seguro él tiene algo en la mano y ella tiene miedo porque él sabe él lo encontró parece él le tiene algo en la mano oye si otro se lo tira se va huyendo y se mete un ejemplo en un a un qué sé yo a un destacamento a una casa ajena ¿me entiende? sí pero parece como que él tenía algún objeto donde ella temía temía que él hiciera algo fíjate que ella llora y dice este video lo hago porque yo le fui infiel a mi marido llorando él le está metiendo alguna presión psicológica presión psicológica y tiene como algo algo debe tener en la mano entonces dice grávate tú misma para yo no matarte exactamente yo lo voy a subir a facebook porque así hubo uno en nueva york que sacó su la novia o la mujer a andar a nacer a él le tiene siete años sí ya tú sabes siete años ya creo que tiene uno ya un año ya tiene está feo un año tiene ya siete años por obligarle a ella a que se raspe su cabeza eso fue por un cuento bueno qué podemos decir yo bueno el tipo psicológicamente ella necesita psicología y él yo creo que esas eran su papel en cuanto a diez años gracias a Dios que él no le hizo nada que lo que le hizo es ojalá no voy de acuerdo para que no salte un 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 cocainófano ahorita hablame mierda decir yo estoy que gracias a Dios el cabello le puede crecer pero si él lo hubiese matado ella ya no puede vivir ya no puede vivir entonces qué pena qué pena que esto pase muchos atracos también María aparte de hablar de eso sí muchos atracos oye que el jefe de la policía bueno hay jefe de la policía porque yo creo como que digo es que los policías tampoco da abasto quitamos quitamos el discrim ¿verdad? es que es que sí claro ¿cómo llame? general todo por ahí para que el nombre porque yo bueno bueno lo que tuvo que el nombre la policía ahí está ahí está esa es la policía esa es la policía ese morenita ese morejazo muy joven sí tuve el placer de conocerlo y no sabe cómo se llama no no porque no se me olvidó el nombre Edward me suena atención jefe a la policía los atracadores están llevando los dientes hasta la vieja si ella hace cuenta y le meten la mano a la mujer en la teta y le sacan los brasieles y no Edward Sánchez atención Edward Sánchez ustedes son un seguro caliente de la policía ay Dios mío Edward yo tengo amigo policía ay me lo atraco y ustedes saben la policía sabe cuáles son los atracadores cuando un ladrón se agarre y tenga tres fichas ustedes saben lo que tienen que hacer por favor la lacra menos en la sociedad yo considero eso yo considero eso que el ladrón hay que la ambéselo no 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 pero después después de tres fichas o dos ¿de cuántas fichas? hombre lo que hay que entrar después de una no 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 porque tú puedes fallar como humano exacto pero humano puedes fallar y la vida te da yo soy verídico de la vida que me ha dado una oportunidad a mí Dios no Dios en cuanto a enfermedad Dios me ha dado dos veces la oportunidad y la honra y la gracia para él pero carajo Dios yo no soy quien para quitarle a nadie pero hay lacas que no pueden vivir lamentablemente son gusarapos y más el que mata el que mata hay que dan besos de una vez es una persona ya que tienen problemas que hay que tratarla especialmente eso no es tratar es que ellos cuando son cletomas es que ellos cuando no pueden estar oye cletómano es tú sabes que es un cletómano ¿verdad? dime a la audiencia roba a una persona que roba que le gusta robar que no puede ver nada aquí que se lleva la taza que se lleva aquello que se lleva aquello pero que ellos no eso son una enfermedad de cletonomía son los millonarios que aún siguen teniendo dinero se sienten bien robándose una taza pero es un problema porque ellos no necesitan robarse eso pero no me digan que uno de huachupita es cletómano por favor no va no 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 hay tú sabes que hay jerarquía hay jerarquía el pobre dice vamos a comer rico vamos a almorzar el dinero no es todo pero alivia el dinero no es agua pero limpia exactamente entonces tú no me vas a decir a mí que una persona que está en la victoria después de hecho ficha es cletómano o sea María usted lo que usted Ema Ema mira para irnos al primer comercial debería estar preso tú tu marido y esa mierda que está por ahí no una tufa Vuelvete loco con la radio 247fm.com si hay alguien que está más loco que yo ese Franklin Vuelvete loco escuchando la radio 247fm.com si Vuelvete loco y y y y y y y